Enhorabuena Juan Pedro por esta victoria en Master 50, en la primera carrera de carretera de esta temporada. ¿Qué tal te has encontrado? Me he encontrado bastante bien, yo sabía que estaba bien de forma, pero no sabía cómo me iba a responder el cuerpo porque el sábado pasado hice el medio Ironman de Mogán, el Challenger de Mogán, y claro, no sabía si el cuerpo había recuperado, pero lo he recuperado bien porque esta semana solamente hice trabajo regenerativo y me he encontrado bastante bien en la carrera. ¿Has estado en el pelotón, en la parte de cabeza, quizás un poco escondido? Porque me ha sorprendido encontrarte hacia el final de carrera allá. Bueno, cuando nos dieron la salida nos escapamos los 5 del equipo, los 5 Master 50 del equipo nos escapamos y estuvimos incluso con la escapada, hasta que nos cogió el pelotón. Y en Arico es donde me descolí un poco porque la carretera estaba muy mojada y no quería arriesgar, pero prácticamente estuve con el pelotón hasta que empezó Granadilla, que ya el ritmo era hambre y más agotado. ¿De cara al Campeonato de Canarias dentro de una semana? Me imagino que con la moral muy alta y con ganas. Sí, con la moral muy alta y con ganas, pero he de reconocer que no soy un escalador y la subida de los ventiladores creo que está para los escaladores, aunque yo de nuevo daré el 5 al 100. ¿La arreglaremos? ¿Le quitaremos un poco de pendiente si hace falta? A ver, si es verdad. Venga, gracias.